En una piedra Dijo mi madre Que hermoso cuadro Tayo tu padre Al ver el cuadro Dijo mi madre Que hermoso cuadro Tayo tu padre En una piedra Dara, dara, dara Tallo mi padre Dere, dere, dere Un lindo cuadro Doro, doro, doro Para mi madre Dere, dere, dere Al ver el cuadro Doro, doro, doro Dijo mi madre Dere, dere, dere Que hermoso cuadro Dere, dere, dere Tallo tu padre Dere, dere, dere Dere, dere Dere, dere, dere Dere, dere